La mañana de este martes fueron hallados en una brecha de Zamora los cuerpos sin vida y con múltiples lesiones proyectil de arma de fuego de dos hombres desconocidos, situación que ya es investigada por las autoridades de la Fiscalía General del Estado. El doble homicidio fue reportado a la policía por vecinos de la comunidad de Villafuerte, quienes indicaron que sobre el camino de tracería que conduce a la congeladora Agroberry se encontraban dos cadáveres tirados. Fue así que los elementos de seguridad pública municipal se trasladaron al lugar y tras confirmar que las víctimas carecían de signos vitales resguardaron la zona en apego a los protocolos de la cadena de custodia. Minutos más tarde llegó el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, mismos que se encargaron del progresamiento del área de intervención embalando varios casquillos percutidos para calibre 40 milímetros, 3.80 y 2.23. En relación a los fallecidos se supo que eran de entre 25 y 30 años de edad. Uno de ellos vestía un pantalón de mezclilla color verde, una playera amarilla y tenis rojos, mientras que el segundo portaba un pantalón de mezclilla azul, sudadera negra y tenis también de color negro. Por último, los cuerpos fueron subidos a una ambulancia de uso forense y trasladados a la morgue de la región en espera que acudan sus deudos a reclamarlos.